El día de hoy, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, en coordinación, capturaron a los elementos de una red de estafadores. Es decir, ya quedó desarticulada esa red de estafadores internacionales. Sus modus operandi consistía en ofrecer paquetes vacacionales y servicios de transporte que los clientes pagaban por adelantado, pero nunca recibían esos paquetes. Es decir, solamente se los bajaban, tal cual como van a ver acá en este momento en sus pantallas, esto es lo que sucedía. Los detenidos utilizaban tres empresas distintas para cometer el delito de estafa agravada. Las autoridades acusan a los imputados de engañar a las víctimas con promociones falsas, que incluían descuentos y beneficios en paquetes turísticos y boletos aéreos, los precios de los boletos variaban entre 800 y 4 mil dólares. Pero cuando los clientes intentaban utilizar los servicios adquiridos, es cuando se llevaban la sorpresa, ya que se les negaba el acceso y los responsables dejaban de responderles. La investigación ha recibido múltiples denuncias por parte de personas afectadas, lo que llevó a las autoridades a tomar acción para desmantelar la red de estafa. Acá les compartimos más de estas imágenes de esta red de estafadores. Aquí tenemos esta imagen de una de ellas. A las personas capturadas, ahí están todos. Pueden ver que son tres, seis, nueve personas las cuales han sido capturadas de esta red de estafadores internacionales. Aquí tenemos otro de ellos. Así es que ahí están viendo algunas de estas imágenes que se han compartido a través de las redes sociales. También acá les mostramos otras que se han compartido. Ahí las pueden ver para que ustedes conozcan los rostros de esos estafadores. Y si ustedes fueron víctima de ellos, bueno, ya saben, ¿verdad? Ya se encuentran capturados, ya están en las Bartolinas de la PNC, donde posteriormente serán enviados a los centros penitenciarios de nuestro país, El Salvador. Por lo cual, si ustedes, como ya les mencionamos, son víctima de ellos, simplemente comunicarse ante las autoridades y darlo a conocer para que de esta manera sean estas personas condenadas a estar tras la reja por los delitos cometidos. Bien, mis amigos, ahí está parte de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Así al chas-chasimo nuestro andando y volviendo, cayó esta red, mis amigos, de estafadores internacionales. Por lo cual, el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, les dice a todos estos, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Tome su pan con chumpe! Y por supuesto que les truena la cacerola. Así es que ahí están, mis amigos, gran trabajo por parte del mero mero, del presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto de todos aquellos los cuales se encuentran trabajando 24-7 para poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Así es que todo esto no sería posible sin la ayuda de Dios en primer lugar. Muy bien, mis amigos, ahí está. Gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes. Se les agradece de todo corazón. Dejen su like y compartan si les pareció este cemento informativo. Así al chas-chasimo nuestro andando y volviendo. Ni siquiera en muchos otros más de esta manera, así, al vuelo. Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos.